O cantar hasta morir, y así dejar una señal Este precioso pack and play puede ser tuyo para disfrutar mejor a tu pequeño Ya sabes, forma parte de nuestra familia ingresando a www.pampers.com.p Gracias Pampers, y ahora si vengan conmigo porque El mundo de los sueños Pampers también estuvo en Trujillo Y aquí están las imágenes para compartirlas con ustedes Así es que, vámonos al Mall Aventura de Trujillo, adelante Miles de mamis están viviendo de cerca el sueño de su bebé Donde, como sabemos, repasan todo lo que aprendieron durante el día Desde las cosas que más lo impresionan, hasta las que más lo divierten Es que los bebés son exploradores desde que nacen Les encanta jugar e imitar, ya sea con niños de su edad o con los adultos Además, los bebés aprenden a través del juego Así que no debemos desaprovechar esa oportunidad para acompañarlos y animarlos siempre Bueno, es una sensación muy bonita Algo muy sublime, muy lindo el saber cómo nuestros bebés están protegidos con Pampers Al menos yo muy satisfecha con el pañal porque su potito seco Y duerme tranquilito, sus 12 horas muy bien Muy satisfecha con el pañal y con el recorrido muy bonito No olviden que ustedes pueden saber más sobre la importancia del sueño de su bebé Y vivir la increíble experiencia de ingresar a su sueño en el mundo de los sueños Pampers Bueno mamis, el tiempo nos ha ganado, les mando un beso enorme a todos ustedes Gracias por habernos acompañado Recuerden que el próximo sábado tenemos una cita a la misma hora 11 de la mañana, agéndenos por favor y no se pierdan el programa que venimos con muchas más novedades para ti Eso ha sido todo por hoy, besos mil para todos y nos reencontramos también el lunes en Hola a Todos Chao, chao Chau Chau Chau